¡Uy! ¿Qué hacemos en el fondo del mar? ¿Será que alguno de nuestros bebés se va a convertir en sirena? Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Hola, Lily! ¡Oh! ¿Estás triste porque hoy estás solita en casa? No te preocupes, así podré dedicarte más tiempo a ti. ¿Te apetece que te cuente un cuento mientras te disfrazo? A ver, ¿qué cosas quieres que aparezcan en el cuento? ¡Qué buena idea! Como te gustan las sirenas, las princesas y los arcoiris, te contaré la historia de la sirena arcoiris. Érase una vez una princesa sirena llamada Lily a la que le encantaba surcar los mares en busca de preciosos tesoros. Pero como ya tenía muchos, no conseguía encontrar ninguno que la sorprendiese. Así que pensó que quizás si subía a la superficie, podría encontrar algo que la hiciese feliz. Pero su padre, el rey, se lo prohibió diciéndole... Las bebés sirenas no pueden subir a la superficie, pues en ellas sus aletas son inservibles. La sirenita Lily se entristeció y pensó que su vida sería un aburrimiento para siempre. Pero un día, desde la ventana del castillo, vio algo increíble. ¡Un puente de colores preciosos y brillantes! La sirenita Lily salió nadando a toda velocidad, llena de alegría e ilusión por el nuevo tesoro que había encontrado. Pero por más que avanzaba hacia él, no conseguía alcanzarlo. ¡Cansada de nadar, la princesa Lily volvió al castillo! El rey, que en ese momento estaba dando un discurso, vio a su hija llegar triste. Y al mirar en la dirección de la que venía, se dio cuenta de que su amada hija estaba intentando llegar a un arcoiris. Así que paró el discurso y se dirigió a la habitación de Lily para decirle... ¡Mi princesita! Lo que buscaba se llama arcoiris. Y si quieres, yo puedo llevarte hasta él. La sirenita Lily se puso muy contenta y siguió a su padre hasta la superficie, donde juntos pudieron observar un maravilloso arcoiris sobre el mar. Así es como aprendió que el mejor tesoro es el amor. Y al hacerlo, su pelo y su cola pasaron a ser de los colores del arcoiris. Y así es como todo el mundo comenzó a llamarla. ¡La sirena arcoiris! ¿Te ha gustado el cuento? Pues ahora que eres una sirena, ¿qué te parece si vamos al fondo del mar para visitar tu castillo? ¡Mira Lily! ¡Ese es el castillo de arcoiris! Y como es el castillo de la sirena arcoiris, tiene todos sus colores. ¡Gracias! Si você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal. ¡Você fará parte da família Tum Tum Games! ¡Gracias! ¡Gracias!